Carlos Alberto Navarro, más conocido como El Tigrillo, anunció un día antes de la resolución Tribunal Federal de Suiza que Paolo Guerrero jugaría en Rusia 2018. Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Memes del Tigrillo Navarro tras anunciar el último miércoles como primicia la noticia de Paolo Guerrero. Fotos, Facebook, Twitter, Tras difundirse la noticia que el Tribunal Federal de Suiza accedió al recurso presentado por Paolo Guerrero y le permitió jugar en el Mundial Rusia 2018, los memes de Carlos Alberto Navarro, El Tigrillo, inundaron las redes. El Tribunal Suizo aceptó la medida cautelar y Paolo Guerrero jugaría la Copa del Mundo, algo que fue confirmado un día después. El Tribunal Federal de Suiza publicó este jueves, en francés y alemán, la resolución que habilita a Paolo Guerrero para jugar en el Mundial Rusia 2018 y los más fieles hinchas de la selección peruana explotaron en alegría. Por su parte, Paolo Guerrero también se pronunció tras la resolución y aseguró que con esta se hace justicia, al menos parcialmente. Y es que tras el Mundial, tendrá que cumplir la sanción impuesta por el Tribunal. El Tribunal Federal Suizo ha dejado en suspenso la injusta sanción impuesta en mi contra y en consecuencia me ha habilitado para integrarme a mi selección y participar en el Mundial de Rusia, como su capitán. Esta decisión, hace justicia, al menos parcialmente y compromete mi agradecimiento al Tribunal Suizo, expresó Paolo Guerrero por medio de sus redes sociales. Paolo Guerrero se unirá a sus compañeros en Suiza para jugar los partidos amistosos de Arabia Saudita y Suecia, respectivamente, para luego partir a Rusia 2018 donde la selección peruana debuta contra Dinamarca el 16 de junio en Saransk, regresar a la portada de Trome, p. ¿Qué?